Música Hola chicas, pues yo aquí de nuevo Esta vez traigo una explicación breve Como ustedes están viendo, bueno o como van a ver en el video No tengo, o sea, prácticamente sin editar el video Simplemente quité el audio y puse, estoy narrándolo yo después Pero ustedes ven, o sea, está a cámara normal O sea, no estoy adelantando ningún paso La uña ahí ya la tenía preparada Este, cabe mencionar que solo la, digamos, como es una uña Una prótesis de uña, pues entonces lo que quise hacer es adelantar este paso Este, después les enseñaré unos pequeñitos truquitos que me han enseñado Para preparar más rápido la uña y evitar este, las bolsas o el levantamiento prematuro Este, como ven estoy colocando, bueno, o coloqué la, lo que es la forma Voy a utilizar el primer de NSI Yo es un primer que sinceramente en clientas poco lo uso De hecho no, no me gustó mucho Pero bueno, habrá quien le guste mucho Yo a mi como el de Organic No se me, el Protein Bone de Organic O el Bone de tuya No, no los cambio Y bueno, lo estoy usando aquí en la mano para, pues también para que vean que no Para que quien esté empezando Este, no piense que eso no se debe de hacer Sino que lo estoy utilizando, digamos, también por gastarlo Este, una vez ya preparada la uña con el Bounder y todo esto Este, lo que les voy a explicar es la técnica Wall o técnica de pared La técnica Wall o de pared viene, este, se usa sobre todo para hacer los casos en, sobre todo aquí en España Que se utiliza muchísimo la, la francesa, simplemente la francesa y en uña corta Entonces, tengo una amiguita que reve, que me, que le estaba explicando el otro día Para hacerle las uñas a su madre Como, como podía hacerle más rápido Porque me decía que ya con la forma no Con las formas o con los moldes Como quiera que le llamen No, como que no, no, no se le daba lo rápido Lo, lo rápido que debe de ser Este, reve o bueno O todas las chicas que me están, que me están viendo o que me siguen La técnica Wall consiste en ponerla como vieron hace segundos Lo que es una perla en el centro de la, de la uña O digamos, ya para lo que vamos a extender lo que es la, la uña Ponerla en el centro Y lo primero que hacer, este, es llegar a los lados O sea, extenderle el acrílico, este, lo más posible Y tratar de que con una sola perla lleguemos de, de lado a lado Una vez hecho esto, pues, lo que, lo que hacemos es con el pincel Como están viendo ahora mismo Es tratar de hacer como, o sea, al momento de hacer la sonrisa Pero hacer, este, como si quisiéramos hacer, este, un, un huequito Entre, entre debajo de la uña Y el acrílico que acabamos de poner O la mezcla, o en su caso, o por defecto El, el acrílico blanco Pues dejar, dejar, digamos, así como si fuese un ángulo De cuarenta y cinco grados ¿Para qué? Para que cuando pongamos, este, ya sea nuestra mezcla Cover o nuestro acrílico cristal O acrílico cristal, este, rosa cristal, perdón Este, digamos que se encaje Como si hubiésemos hecho una técnica de reversa Pero sin llegar a hacerla Para todo esto, como, como ustedes están viendo He aplicado otra, otra capa de, de Bueno, en este caso es primer ¿Por qué? Porque con el, cuando estuvimos haciendo esta técnica Con el monómero, digámoslo así Que lo quitamos, la, la, la capa anterior Entonces, para reforzar un poco la adherencia Este, volvemos a poner una capa de acrílico Perdón, una capa de, de primer o de bonder En su caso Y pues bueno, una vez así Eh, proseguimos A, a, digámoslo así A, a completar nuestra uña Como ustedes están viendo Cogí una perla pequeña Y esa perla lo que hago es Tratar de, o sea, como de meterla En el huequito que les decía Que les decía antes Que es como de, como si fuese tipo Como un triángulo Pero de, de noventa, de noventa grados No, perdón De cuarenta y cinco grados ¿Para qué? Para que, digamos que haga como si fuese una Como un, en los rompecabezas O en los puzles Como le llaman en algunos sitios Para que encaje un acrílico con el otro Y evitar que se, que se rompa la uña O que tenga más, más fragilidad la uña Este, como ustedes saben También, eh, tenemos que difuminar muy bien Lo que es la parte de arriba De la perla pequeña que cogimos Para después, a la hora de poner La, la perla que llegaría Hasta el área de cutícula Este, no se note la línea Esta divisoria Que, que muchas veces Cuando estamos iniciando Nos pasa Y bueno, también Aunque no estemos iniciando También a veces nos pasa Que eso no debe de ser Porque eso se ve muy mal Y se ve un trabajo de poca calidad Este, una vez ya puesta La, el acrílico rosa cristal Que fue en mi caso Este, pues dejamos que se seque Y, y continuamos con la siguiente uña Que yo lo que también Lo que suelo hacer Es hacer todo el set entero De, lo que es, digamos La, la, la punta que sería Y después, eh, solo relleno Solo relleno, digamos Y así me evito de estar contaminando Un acrílico con otro O sea, entonces Tratar de trabajar así como, como diría Como en cadena Si hago una cosa en una uña O sea, si hago una cosa en el, en el meñique Pues, le, no dejo de hacer esa cosa Hasta que llegue hasta el otro meñique Perdón, hasta, hasta el pulgar De la otra mano Porque empezamos con meñique Terminamos con pulgar Volvemos a empezar con meñique Y, y la última uña Digamos que sería El pulgar, eh De la mano izquierda Es el último que yo hago O sea, yo siempre empiezo Por la mano derecha Y después con la mano izquierda Eh, una vez seca Nuestra uña Pues, procedemos a limar Como ustedes ya saben Eh, para limar Eh, digamos Que nos, nos centramos En los laterales Bueno, yo, eh Centramos los laterales Yéndonos un poquito Hacia los faldones Como están viendo Y después Eh, ponemos la, la lima Completamente recta Hacia nosotros Que veamos las tres caras De la, de la lima Y, eh Empezamos a limar Este, hacia abajo Solo Aunque ustedes ven A veces que se ve En los videos Que, que hacemos Como tipo serrucho Pero, eh No es así Eh, solo se lima Hacia abajo Y ya después Este, utilizaré Este, el torno Lo que les decía Anteriormente de la lima Eh, siempre limar Hacia abajo Porque así evitamos De hacer rayaduras Innecesarias en la uña Y no por limar Eh, como serruchito Nos vamos a llevar Eh, o vamos a terminar Más pronto Al contrario Porque después Tendremos que pulir Entonces eso ya nos quita También, este Más espacio Porque duraríamos Más tiempo puliendo Que, del que de verdad Se necesitaría Para sellar muy bien La cutícula Ya sea que tengamos Este tipo de punta Que es una Una punta 6 O safety bit O de protección Como quieran llamarle Este Pues prácticamente Siempre igual Limar hacia abajo En sobre Hacia una sola dirección Y pues esto es Prácticamente todo Si tienen alguna duda O algún comentario O sugerencia Pues saben que me lo Con todo Confianza Me lo pueden decir La La parte de Poner el gel No la huise Porque no la Consideré Necesaria Adiós Hasta luego Adiós La